Hola, bienvenido, pasen, están en su casa, aquí está doña Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, soy Pablo Moctezuma, para servirle. Delegado, señor delegado. Sí, de Azcapotzalco. Mucho gusto aquí, tiene su pobre cara. Sí, ¿cómo ha estado? Ya a los años, yo nunca había sufrido de cien años, pero ya de siete para acá, me pego de la cara. Ajá. Y todo, todo. Sí. Y es lo viejo. Sí. ¿Y desde cuándo vive en Azcapotzalco? ¿Desde cuándo está aquí en Azcapotzalco? ¿Desde cuándo estoy? Viviendo en Azcapotzalco. Como setenta. Setenta años. Sí. Ha cambiado mucho, ¿no? Azcapotzalco ha cambiado mucho. Todo ha cambiado. Aquí eran puros arenales. Ajá. Llanos. Todo Azcapotzalco eran indianos y indianos. Sí. Y había una delegación. El delegado era un charrote. Ajá. Muy guapo. De caballo. Y andaba caballo. Ya no me acuerdo, yo sabía sus apellidos. Sabía que se me olvidaron. Ajá. Y todo Azcapotzalco. Íbamos a Azcapotzalco porque teníamos una tiendita a pagar y teníamos que atravesar todo andando hasta allá. ¿Y dónde estaba la tienda? Aquí en Tlatilco. Ah, en Tlatilco. La vía. La escuela. Para acá. Ah. ¿Y qué vendían ahí en la tienda? Todas cositas. ¿Era de abarrotes? De abarrotes. Ajá. Sí. ¿Usted dónde nació? Yo en México. Ajá. Yo nací en Guerrero. Ah, en Guerrero. Y en lugar de... En la colonia Guerrero. Ah, en la colonia Guerrero. Ferrería. Había mucha gente que vendían mucha carne, me entregaban carne. Ajá. Mataban. Ahí estaba el rastro, ¿no? Sembraban. Tenían hortalizas. Había chinos. Tenían hortalizas. Ajá. Y vendían todo lo de verdura. Los chinos. Ajá. Había. Había en Santana. ¿Sí conoces Santana? Santana, sí. De Pito. Sí. Sí. Los canales que llegaban a Xochimilco. Ah. Y venían las inditas con sus remos remando. Esos. Estas de... de puro verdura. Ajá. A vender a los de aquí. Sí. No había ni un carro. Ajá. Eran... Mucha bicicleta, ¿no? No. Sí, bicicleta. Mi papá andaba en bicicleta. Eran este... ¿Y usted no anduvo en bicicleta? ¿Mm? ¿Usted no anduvo en bicicleta? Yo anduve de joven. Ajá. Y me atravesaba todo cláctil joven. Ajá. En bicicleta. Pero... ¿Y eran puros llanos? Puros llanos. Aquí en Cuitláhuac era un río, una zanja. Ajá. Pasaba uno por una tarima. En Cuitláhuac. Cuitláhuac. Y camarones también era un río, ¿verdad? Todo eso era... por agua. Había mucha agua. Había mucha agua. Mi hermano compró la esquina donde estaba el restaurante. Ajá. Y él tenía sus vacas de la escuela nueva de aquelas. Ajá. Y le decía, ay, vende eso, está muy feo. Ajá. Y el tonto vendió. Ajá. Y se quedó en esa esquina. Ajá. Sí. Y ahora vale mucho. Ajá. 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 Él compró un cláctil de este lado. Ajá. Tiene dos terrenos. ¿Y cuántos hijos tuvo? ¿Hm? ¿Cuántos hijos tuvo? Mi... ¿Cómo...? ¿Y cuántos hijos? Yo? Ajá. Ajá. Nomás tuve a mi hija, a la mamá, esta chica, psicóloga yo. Ajá. Yo la creo. Tuvo cinco. Ajá. Pero quedaron huérfanos de papá cuando ella tenía doce años. Ajá. Estos son los hijos. Ah. Es que estoy diciendo algo al final de cinco. Ajá. Pero ya llegó como... ¿Ella es Ana María? Ella es Ana María y mi abuelo. Ajá. Su hija María, su hijo Armando, su hija Genoveva, y de María somos cinco, de Armando son cuatro, y de Genoveva uno, que es Oscar. Ajá. Y de ahí llevo como cien hojas. Me enseñé a Lelo. Ese fue cuando cumplió cien años mi abuelita. Ajá. Y bueno, le hice un poema. Allá está cuando estaba jovencita. Ajá. Que aquí tengo varias fotos. Acá tenemos fotos de... Está muy duro. De su mamá. Ah. De su mamá y de su abuela. Ah, qué joven abuela. Mi abuela era india, india, de Villa del Carbón. Ajá. Pero cuando los zapatistas villistas se iban a meter a la Villa del Carbón, quemaban, quemaron todo. Ajá. Entonces, toda la gente se vino pa' México. Ajá. Traían cajas de dinero. Ajá. Lo devaluaron. Se quedaron en la miseria, pobre. Ajá. Mis abuelos. Ajá. Mis abuelos. ¿Y cómo fueron a llegar a la Colonia Guerrero? Mi papá, que ya... Allí vivió tiempo. Ajá. Hasta allá de Irán, tuvo diez hijos. Y trajeron la mujer de Villa del Carbón. Ajá. Porque la mamá dijo que se la iban a violar los carrancitos. No me acuerdo cuál. Ajá. Villistas, carrancitos, de todo. Y la... Le dejaron a mi madrata, jovencita. Ajá. Mi papá estaba viudo. Y se la dejaron. Tuvo diez hijos. Ah. Entonces, ¿Usted tuvo nueve hermanos? Diez. Diez. ¿Diez? Y aparte, mi hermano. Tenía nueve años. Ajá. Que fue con su mamá, Rita. Ajá. Y luego su papá se casa con la señora Guadalupe y tiene a todos ellos. Ah. ¿Cuántos fueron? Diez? Diez. Medios hermanos. Ajá. De los cuales ya nada más quedan uno, dos, tres, cuatro. Ah, cuatro. Ajá. ¿De qué edades? No, pues... El más chico que tendrá, que es Fernando, tendrá... Pues como setenta y tantos. Que me saquemos. Setenta y tantos. Sí, ya. De hecho, él es más o menos de la edad de mi tía Genoveva, la más chica. Ajá. Sí, ya. De hecho, él es más o menos de la edad de mi tía Genoveva. Entonces, todos ellos... Ya tomó vieja. Ya tomó vieja. Pásense, si quieren. Hay camas nomadas aquí, señorita. Sí, señorita. Que se pasen, mamá. A sentar. ¿Y su papá en qué trabajaba? En la cervecería Moctezuma. Ah. Mi papá era ebanista. Ebanista. Entonces, ¿él hizo los muebles de su casa? ¿Él hizo los muebles de su casa? Él hizo esos muebles cuando se casó con mi mamá. Ajá. Muy bonitos. Qué bonita. Aquí, ¿cuántos años tendría como...? ¿Cuántos años tenías aquí, abue? ¿Cuántos años aquí? ¿Cuántos años aquí? Como dieciocho, veinte. Ah, qué jovencita. Y qué guapa. Mira, ahora soy un pergamino. No. No. Me cambia uno de viejo. Sí. Pero lo bueno es que tiene a su familia, ¿no? Que la cuida. Tengo a mi hija. ¿Qué es? ¿La boda? Sí. ¿Y su esposo se llamaba Álvaro? Mi esposo era Álvaro García. Ferrocarrilero. Ferrocarrilero. Ah, ferrocarrilero. Ferrocarrilero. Pero murió de un infarto. Ah. ¿A qué edad? A los sesenta y dos años. Sí. Joven. Joven. Muy joven. Tenía su cabello negro. Ajá. ¿Y trabajaba en Pantaco o dónde? Él era jefe de Pantaco. No. Era jefe de las estaciones. Era jefe general, mi marido. Ajá. Por ahí tengo las… de él. Ajá. Este… No más cuando murió no había que le daban a uno. Ah, no. No me dieron nada. No le dieron pensión. No. Porque no había seguro. Ah. Ah. Y hubo… ¿Y sus hijos ya estaban grandes o todavía eran chicos? No. Eran chicos. Iban a estudiar al poli. Ajá. Mi hijo y mi hija. Allí estudiaron. En el Politécnico. Estudieron el hispano. Ajá. Aquí en Santa María. Estudiaron mis hijas. Ajá. Esa que anda aquí trabajaba en este gurú era licenciada. Ajá. Ella embargaba, iba a embargar a los que debían. Ajá. Y mi hijo trabajó como 30 años. En el seguro. En el seguro. En el seguro. Él estaba… ¿Ninguno se quedó trabajando en ferrocarriles? Mi hijo trabajó en ferrocarril y en el seguro. Ajá. Por eso, pues, me puede ayudar algo. Ajá. Porque él está pensionado ya. Ajá. Pero, pues, ya ves que caro está todo. Sí. No alcanza. No, está carísimo todo. Cada vez más caro. No alcanza nada. Yo tenía mucha ropa, me la robaron, vean. No tengo. Tengo mucha, pero pura ropa vieja. Ajá. Como yo. Ya no puedo comprarme como él. Sí. Que me compraba mis trajes. Ajá. 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 Y para distraerse. ¿Fue reina de la primavera? Sí. ¿Eh? ¿Usted fue reina de la primavera? No, fui reina de Azcapotzalco. ¿Y le gustaba ir al centro de Azcapotzalco? ¿Al qué? ¿Al centro de Azcapotzalco, al jardín hidalgo, a la parroquia? Y para distraerse, ¿a qué le gustaba hacer? Para divertirse, ¿sí? De niña, de joven, no me dejaban ir a ningún lado, ni a baile, ni a nada. Me gustaba mucho la rienda. ¿No la dejaban tener novio? No. Me costó mucho trabajo casar. Me depositaron desde julio hasta enero que me casaron. Ajá. ¿En dónde la depositaron? ¿En casa de una tía? En Santa Julia con una tía de mi esposo. Muy linda, muy buena. Yo no tuve mamá. Mi mamá se murió cuando yo tenía un año. ¿Un año? ¿Y quién la cuidó? ¿Su abuelita? Mi abuelita, la que está ahí. Su abuelita paterna. ¿Su mamá? Era ella. Ajá. ¿Y su papá? Sí. ¿Y ella? Él es su hermano, que le llevaba nueve años a ella. Y ella la cuidó. Ah, su abuelita. Su abuelita paterna. ¿Y por qué murió tan joven su mamá? No sabemos. No sabemos por qué. Y esta era la mamá de la abuela. Ella anduvo con Pancho Villa en la revolución. Sí, la abuela Bonifacia. La abuela Bonifacia. ¿Su abuela fue villista? ¿Su abuela fue villista? ¿Anduvo con Villa su abuela? Ah, mi abuela fue cocinera de Villa. La que está ahí grandota. Bonifacia. Esa, era, vale. Tuvo diez hijos. Diez hijos. Mi marido era muy rico, pero era muy mujeriego. Lo dejó y se atrevió a irse con sus diez hijos. ¿Con sus diez hijos? A trabajar. Y fue a dar con Pancho Villa, era cocinera. Ah, mi amor. ¿Qué bonita era su mamá? Yo no veo. Sí. ¿Qué bonita era tu mamá? ¿Qué bonita era su mamá? ¿Y qué platicaba su abuela de Pancho Villa? Uy, que anduvo con él en los trenes, que había muchos balas. Hermano Carnar y su marido. Ah. ¿Álvaro? Álvaro y Francisco. Ahí estaba Delgado Pancho, ¿verdad? Sí. De hecho, de hecho, es de la mamá. ¿Y dónde conoció usted a su esposo Álvaro? Él me conoció desde que yo tenía como siete años. Ah. Porque era muy amigo de mi hermano. Ah. Y los dos eran perrocarrileros. Pero los dos eran muy mujeriegos. Ajá. Se vivían con las viejas cada quince días. Ajá. Se iban a pasear con ellas. Se perdían hasta cuatro días. Ajá. Qué bueno, perdón, que vi las fotos, porque yo no las había visto, esas fotos. Mi hermana es en deudas. En deudas. Yo ya estaba para casarme con un muchacho de Barajas. ¿De Guadalajara? Barajas. ¿Barajas? Adelante vi el carbón. Ah. Y eran muy ricos, tenían mucho ganado, vendían reces a todos los pueblos. ¿Y por qué no se casó con él? Porque me decía que hay quince días de fiesta en mi casa. Ajá. Y quince días en Barajas. Ajá. Y yo no quise porque yo no tenía mamá, yo no tenía hermano. Yo viví con puros hombres, tíos, jóvenes. Ajá. Eran locos. Y en mi casa se murió mi abuela y ya se había acabado. Era una casa muy grande, ahí está, en la vía enfrente. Ajá. Y era una casa muy bonita, pero ya no había nada. Ajá. Entonces me decía que me venía a pedir su papá, que venía su familia, que venía a locura. Y yo no quise porque me daba pena que venía a mi casa. Ajá. Ajá. Y lo dejé con casa y en camarones, para allá donde venden ropa. Ajá. Me hizo mi casa, me compró muebles, pero no me quise casa. Ajá. Y Álvaro era muy canijo. Ajá. Muy mujeriego, muy alegre. Ajá. Con mi hermano. Sí. Pero yo estaba muy enojada con él. No le hablaba. Ajá. Porque le había ido a pegar a mi novio. Ajá. ¿Ah, sí le fue a pegar? Con mi hermano. Ajá. ¿Qué le tenía celos o qué? No, mi hermano le dijo, ven, vamos a darle a él. Y fue, una señora que me lavaba la ropa, me dijo, señorita, vino su novio y su hermano y su amigo lo golpearon. Ajá. Yo estaba muy enojada con él, no le hablaba, pero fue a dar su, compraron, para trabajar en el de rocarrio y en su... Esta es privada de ese lado. Ajá. Y mi tío compró de... Entonces, eran vecinos. A dar allí junto. Era el destino. Ajá. Y entonces, él me platicaba todo lo que hacían. y yo le platicaba de mi novio y que me iba a casar me daba hasta verso de repente se le metió lo loco y me empezó a enamorar y le dije no, porque yo me voy a casar tú ya lo sabes no, no te casas te casas conmigo no, tú eres el diablo que me voy a casar contigo y dice porque tú sabes mi vida y solo tú te puedes casar conmigo o sea, lo comprendía lo comprendía pues yo sabía todo lo que era y ya casados, ya se portó bien? fue muy lindo, muy bueno bueno, Dílcelleco era jefe de toda la tripulación Garroteros, Mayordón ahí en Pantaco él trabajaba en Pantaco San Lázaro en todas las estaciones y después cuando fue jefe me hizo me daba dinero hice la casa desde aquí hasta aquí y a la regalilla no tengo tenía ya atrás mi sala mi comedor ajá pero ya se la di a las niestas se la di a a a mis hijos aquí está usted y Álvaro cuando están chiquitos mis hijos está la niña esta de brazo está mi hijo de cinco años y mi la mamá de ella ese retrato es de la calle ¿qué le parece si le hacemos una entrevista para para sacar un librito con sus recuerdos sus testimonios? son bonitos no tengo muchos recuerdos sí pero ya se me está olvidando no pero tiene muy buena memoria sí pero ya la estoy perdiendo pero muy poco a poco y usted trabajaba como ama de casa yo trabajé siempre en comercio ah era comerciante comercio y cuando se murió su papá de mi nieta una es doctora mi nieta es psicóloga ajá esta niña tenía 12 años la más chiquita tenía 12 ajá y mi hija estudió en el hispano nunca trabajó no la dejó el novio trabajar mi marido no quiso trabajar entonces muere su marido 12 años sin trabajar no sabía nada aunque estudió y se recibió un tiempo en que trabajaba me dijo una hermana ahora que va a ser Mari contigo hijo y había nunca trabajado y entonces empezaron las lecherías de la corrazupa ajá me dijo da tu yo ya estaba viuda da tu escritura para que te den una lechería y di mi escritura y le dieron la lechería aquí en ¿cómo se llama? Cosmopolita aquí luego Cosmopolita pero la leche era muy barata costaba creo tres centavos o cuatro tres centavos el litro tres centavos cuatro litros entonces ganaba como 10 pesos para mantener a tantos chamacos y le alcanzaba para papel de baño no que también se murió tu marido trabajaba en el cine hacía cortos era fotógrafo y no no recibió ni un centavo y un primo de él le robó el carro otro carro a la cartera todo le robó en el viaje que fue a hacer es muy triste es muy largo sí ella vendía ropa para mantenernos a nosotros y ya tuve yo que hacerme cargo de los cinco les di escuela desde chiquitos ajá a los cinco trabajé para ellos yo compraba en chingongua suéteres gruesos ropa gruesa y me iba a los ángeles tenía familia a vender y me iba hasta san francisco ah caray pues entonces viajó mucho este vivía un vive una sobrina llegaba yo a su casa salía a las once de los ángeles y me recibía en la mañana en san jose california está a una hora de san francisco y me vendía y me vendía yo la ropa de indio me la con con dólares luego con los dólares iba a los ángeles mandar bien baratas traía costales de elices de ropa y empecé a vender en la clínica 27 duré como 25 años vendiendo mucho tiempo y yo de allí donde está la clínica 27 en Lázaro Cárdenas todas me conocían doctoras doctores enfermeras yo a todas las vestía porque tuve suerte compraba saldos aquí de Liverpool de todas las casas grandes y las vendía ya sabía las tallas de las doctoras y a cada un doctor le trajo que bonito me lo compraba doctor le trajo y los doctores me decían tráiganme para mi mamá para mi esposo y en la casa de ustedes entonces le iba bien me fue muy bien en la casa de usted tres me dieron crédito me daban la ropa que yo quería ellos compraban miles de ropa y yo tenía una pieza vaya así llena de puras vestidos me iba a león a traer zapatos chamarra yo vendí en la clínica chamarras a los doctores cuando empezaban no había que entonces se paseó mucho me iba a las once de la noche en el camión llegaba a las cinco y ahí me estaba hasta que amanecía me iba al mercado vendía nace de nata y café con leche me iba yo y a trabajar regresaban la noche otra fuerza que gusto conocerla señora me voy porque tenemos que ir a nos van a entregar los camiones de basura y tengo que irles a dar el bandera señor delegado le agradezco mucho que haya venido a verme eso es una linda persona gracias muy interesante su vida todo lo que hizo y luego un día de estos a ver si nos acompaña a la casa de la cultura de Azcapotzalco como no como no con todo gusto ya casi no puedo porque me dio el herpes me amoló el oído y ahora me paro no puedo me quiero caer pero me agarran pero con apoyo si puede ir a la casa de Azcapotzalco bueno pues no me despido que gusto me da mucho gusto de ver conocido a una linda persona gracias muchas gracias mucho gusto